Hola amigos de Jugo TV, soy Martín Félix Zubaldi, un jugador de época. Sí, sí, la verdad que costó, costó, costó un poco. Ahora estoy dedicado al campo, tengo ganadería, un poco de agricultura, pero en ese momento costó, costó, me costó bastante tomar la decisión. Relativamente dejé más o menos joven, digamos, tenía 32 años. Pero bueno, ya notaba que el físico no era el mismo, porque la característica mía era la velocidad. Entonces no tenía la misma velocidad que antes y ya me daba cuenta que no estaba para rendir como antes. Extrañaba a los compañeros, extrañaba al vestuario, la gente. Así que cuesta, cuesta, te trae muchos recuerdos, me traía mucha nostalgia ayer. Por momentos te digo que te dan ganas de llorar, porque la verdad que uno quiere volver los años atrás. Me acuerdo un momento que yo tenía poco gol. O sea, se entraba, le daba mucho centro de gol a Domicia, a Vanderlei, pero siempre eran pase de gol, nunca metía goles. Y un partido con Tigres, acá en el Estadio Jalisco, mete un gol y encima fue un golazo, porque pegan el travesaño y entra. Y la gente de Atlas, pero, festejaron, pero era como que hacían fuerza para que yo me tira el gol. Y me acuerdo que entró el profesor Esteban Gesto, entró a la cancha a abrazarme, porque estaban todos desesperados para que yo me tira el gol. Así que fue una alegría enorme esa. Lo que no me gusta son las mafias que hay. Se manejan mucho negociado. Por ahí está mal que lo diga, pero uno que jugó se sabe. Se sabe que hay muchos intereses económicos y... ¿Ustedes jugó alguna cosa estaría en verde? No, 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 pero sé, sé qué pasa y, bueno, yo creo que es lo malo del fútbol, porque el fútbol, la verdad que es bastante sano. Amigos, el cariño de la gente, el cariño, eso es impagable. Y lo que pasa es que es una pregunta, la verdad, complicada. Pero Atlas, Atlas tengo muy buenos recuerdos. Pero Atlante también, me querían mucho también en Atlante. Puebla, Tigres. Pero si tengo que poner un escaloncito más arriba, pongo Atlas. Bielsa nos hacía ver muchos videos. Y en un video, en ese momento, teníamos la videocasetera. Estaba la videocasetera acá y el televisor acá. Entonces Bielsa retrocedía, adelantaba jugadas, todo. Y estaba tan enojado, creo que habíamos perdido, no sé qué. Y él iba mostrando, esto hicieron mal, esto, otro, aquello, acá estuviste mal, no sé. Bueno, y en un momento, apuntaba con el control remoto, pero al televisor. Y bueno, dijo una palabra fea argentina, pero ¿cómo puede ser que esto no funcione? Y apuntaba a la tele y resulta que tenía que apuntar a la videocasetera. Nos matábamos de risa, encima Bielsa era bastante loco. Ah, un partido en Puebla, Puebla-Atlas. Yo jugaba para Puebla y teníamos que ganar sí o sí porque no clasificábamos. El primer tiempo me toca jugar de titular y creo que reé tres goles. Y no, pero la gente se puso como loca porque teníamos que... Y bueno, ese fue mi peor momento, que se sentía el murmullo de la gente que había errado tres goles, viste, y era medio trágico.